El gobierno regional, el gobernador, lo ha anunciado en el año 2023 en el sentido de que el COAR se realice en Lampa. Han aparecido otras solicitudes que lo habían presentado también en ese entonces y ya se tenían tres propuestas, la de Puno, la de Lampa y la de San Román. Todo el año pasado hemos concluido en este peloteo de que lo debe definir o el gobierno regional o el Ministerio de Educación. Hemos viajado ahora último, el 17 de abril, nos hemos reunido con el PRONIET, nos hemos reunido con el Ministerio de Educación y hemos quedado en lo siguiente. Eso también para informar a la población, porque mucho se dice que ya se encuentra definido o no está. Pues en primer lugar ya existen las fichas técnicas alcanzadas por estas tres provincias. Estas fichas técnicas deben ser evaluadas por el PRONIET y deben ser remitidas al gobierno regional para su determinación. Pero, ¿qué está pasando en ese momento? El PRONIET ha cursado documento, el oficio por el cual le dice al gobierno regional, señor gobernador, usted confírmeme si esas son las propuestas definitivas, porque no vaya a ser que después de hacer la evaluación se presenten nuevas propuestas y estemos nuevamente dilatando el trámite. Entonces hemos quedado en ello. Nosotros también ya hemos dicho acá que se cierre de una vez, sin ánimo, digamos, de querer restringir, sino de poder definir de una vez, porque en ese momento la perjudicada justamente es la población estudiantil del Departamento de Puebla. ¿Plazos? Una vez definida esa situación, señor alcalde, ¿qué pasos hay que seguir para concretar este...? Correcto. Estaríamos empezando con la elaboración de los estudios de preinversión. Eso también ya hemos conversado ya. El terreno de Lampa, por ejemplo, se encuentra correctamente cercado, correctamente saneado, y hemos conversado con ellos en el sentido de que una vez definida, pues se puede hacer la intervención a nivel de preinversión y elaboración de expediente técnico. Y una vez acabado el expediente técnico, el propio PRONIET se encargaría del financiamiento para la construcción del Colegio de Alto Rendimiento. En otras palabras, no va a significarle costo alguno ni al gobierno regional, ni a las demás entidades del departamento. En otras palabras, nos estamos perjudicando, dilatando, cuando deberíamos sí o sí definir esta situación y de una vez por todas tener una infraestructura del Colegio de Alto Rendimiento. Se tienen las maquetas ya en la ciudad de Lima. Hemos visto, por ejemplo, la de Moquegua. Y tiene una presentación más o menos tipo campus universitario. Tiene todos los espacios recreativos, deportivos, comedores, de concentración, de alojamiento, etc. Estamos perdiendo ese espacio. Estamos pagando en ese momento los alquileres de manera insulsa. Y por lo tanto, pues exigimos que se haga realidad este sueño de todo el departamento del Colegio. Seamos claros, señor alcalde, ¿quién tiene la última palabra en este momento? En este momento, el PRONIET tiene la labor de la revisión técnica de las propuestas y la determinación lo tiene el gobierno regional. Es el gobierno regional quien debe de una vez tomar una decisión. La determinación. ¿Y plazos para cuándo se tendría que conocer esta situación? Sí, en esa parte también nosotros hemos expresado nuestra molestia porque realmente nos están enfrentando a tres provincias y nos han dicho que simplemente el gobierno regional nos diga estas son las propuestas, nosotros inmediatamente realizamos la evaluación. Así hemos quedado. Pero el día de mañana ya nosotros también queremos aprovechar esta reunión para hablar a nivel de plazos, a nivel de cronograma y a nivel de tareas también. No puede ser que estemos dilatando como hasta el día de hoy sin que tengamos los plazos ni las tareas cumplidas por cada compromiso.